Desde el otro lado del arco iris Te escribo esta carta, mi fiel amigo Quiero decirte que te extraño Que en mi corazón siempre estás conmigo Desde el otro lado del arco iris Mis huellas quedaron marcadas en tu vida Y aunque ya no estés a tu lado Desde allí te abrazo cada día Oh yeah A través del tiempo y la distancia Siempre estarás en mi existencia Tú eres el color de mi vida Eres ese rayo de esperanza Eres ese rayo de esperanza Perdida Que en mi corazón siempre estás conmigo Mi querido amigo Mi querido amigo